Cada vez que yo te digo aquí, de nada sirve que tú seas un arrastrado, la mebota de los que te oprimen. De nada sirve que tú le sirvas, valga la redundancia, a un sistema que terminará desechándote. ¿Te acuerdas que te acabo de contar que 200 médicos cubanos, esbirros, adoctrinadores han llegado a la Ciudad de México? Serán distribuidos por toda la República Mexicana, ya con los que ahí hay, que además los médicos se quejan del desconocimiento total, desconocimiento total de la medicina de estos galenos que aterrizan ahora en tierra azteca. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Venezuela y hemos visto en qué han terminado estas misiones médicas. O mis queridos mexicanos, que muy pronto estos genízalos van a hacer que el acento neutro se convierta en, oye, si no votas por obrador, oye, vas a tener tremendo problema. Oh, mis queridos mexicanos, que veo el taco racionado en los próximos meses y ustedes continúan creyendo que la serpiente emplumada los va a liberar. Créanme, ni la pirámide del Tautihuacán es tan peligrosa derrumbándose como estos médicos que están aterrizando en tierra azteca. Pero uno de estos médicos que sirvió en Venezuela, de estos cubanos que, oye, diploma, ponme ahí los diplomas, San. Diploma, reconocimiento, el mejor de todos, siempre te queremos, misión cumplida. Oye, como mierda, 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 puro papelito podrido de esto, que no sirve ni para prender un cigarro en un apagón. Con esta mierda, que es lo que le pasa, se pasa en la vida dándole a todos los esclavos complacidos. Bueno, este señor Rigoberto, ¿cómo es que se llama? Roberto. Roberto Ramírez. Pelencho. Edelso. Roberto Edelso Ramírez. Bueno, pues Roberto Edelso Ramírez, de ser un hombre, aquí está. Oígame, reconocido y al que le agradecen muchísimo sus misiones cumplidas, ya no está entre nosotros. No, Roberto Edelso ha muerto. Ha muerto por negligencia médica. En uno de esos hospitales donde él como médico dejó de servir, como profesional permitió que se mueran cubanos de a pie, pero a ellos no les importa porque ellos se van a cumplir misiones y a comprar un contenedor de chatarra y por eso venden el alma. Aquí tiene usted una prueba, aquí lo denuncia el hijo, entristecido, preocupado, deprimido por las pésimas condiciones en las que dejaron morir a su padre. ¿Y a quién cree usted que le está sirviendo? ¿Usted de verdad cree que la revolución cubana siente o padece algo por usted que no sea más que desprecio? El desprecio que le demuestran con la represión, el desprecio que le demuestran con la hambruna, el desprecio que le muestran con el adoctrinamiento de los niños, el desprecio que le muestran con un país completamente destruido. A los médicos en Cuba, a los profesionales, a los solidarios internacionalistas proletarios, ¿verdad? No les importan las condiciones infrahumanas en las que dejan a sus coterráneos. ¿Quién carajo les va a creer a ustedes que ustedes hacen algo por buenas intenciones? Lo hacen por interés, porque el pueblo cubano, siendo un pueblo destinado a la miseria en los últimos 65 años, todo y cada una de sus acciones, conscientes o inconscientemente, la hacen por interés. A Roberto Edelcio no le interesaba los cubanos que han muerto. Las madres que han perdido a sus hijos por negligencia médica. No les preocupaba que una parturienta perdiera a su criatura por una bacteria, por una tijera infectada. No le ha preocupado a ninguno de estos internacionalistas proletarios que cumplieron misión en varios lugares que los cubanos de a pie tengan que cagar y vivir en esta asquerosidad. Bueno, pues hoy el abandono y la maquinaria deteriorada terminó triturando al internacionalista proletario. Se dan cuenta que todos van a morir. No importa si tú le serviste a la revolución, vas a morir igualmente abandonado. Van a morir los que le sirvieron en el 60, en el 70. Van a morir los que sirvieron en el 80, como han muerto y murieron los jóvenes que fueron a bañar con su sangre las tierras africanas. Van a morir todos porque ninguno de ustedes significa absolutamente nada para la dictadura. Dictadura que se siente hoy, por ejemplo...